Rellena votaciones, rellena voto, rellena sus votos. Esto no es tan amenazante como esperaba. ¿Llamas a esto una guarida? ¿Cómo te atreves? Escucha, pequeño mocoso, te aplastaré como un insecto. No sé si quieres que tu guarida... ¡Oh, galletas! Espero que esto resulte mejor que la última vez que alguien dejó dulces en mi puerta. ¿Incómodo? Incómodo. ¿Sabes? Solo será otro minuto. ¡Ustedes son mis amigos! ¡Tus amigos malvados! ¡Deja de imitarme! ¡Fue ayer! ¿Qué cosa? ¡Los tengo ahora! ¡Oh no! Creo que no tenemos más alternativa que rendirnos. Oye, así no es. Yo manejaré esto. ¡Ahora sí me hiciste empatar! ¡Ahora sí me hiciste empatar! ¡Ahora sí! Así es. Y trató de hacerme la víctima de su más malvado plan hasta ahora. ¡Quiero regresar a este paraguas! No puede esperar un reembolso por eso. ¡Está roto! ¿De qué habla? ¡Funciona bien! ¿Lo ve? Tiene una política de devoluciones de 30 días ¡Esto es ridículo! ¡Acabas de perder un cliente, amigo!